Los días 16 y 17 de julio se desarrollará en Guayaquil la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo. 48 ministros de finanzas de los países miembros participarán del análisis de estrategias de desarrollo para América Latina. Los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Ecuador, Lenín Moreno, intervendrán también en esta cita. Esta mañana el ministro de finanzas, Richard Martínez, dio algunos detalles sobre este encuentro. Estuvieron juntos el ministro de las finanzas, Richard Martínez, y el secretario del Banco Interamericano de Desarrollo, Germán Quintana, para contar que el próximo 16 y 17 de julio Ecuador será sede de la reunión anual de gobernadores del BID. La cita será en Guayaquil y el tema principal, el desarrollo económico y social de América Latina. El cambio que se ha producido en el mundo con la erupción tecnológica es algo que ha tomado por sorpresa muchas instituciones. El banco no quiere quedarse atrás en esta conversación y, por tanto, es uno de los temas que vamos a debatir aquí en la ciudad de Guayaquil. Martínez será electo presidente de la Asamblea de Gobernadores y ocupará ese cargo hasta el próximo año, que son las muestras de confianza de los multilaterales hacia el Ecuador, decía. El BID, aproximadamente, para el plan de prosperidad tiene presupuestado financiar cerca de 1.700 millones de dólares. Como ustedes habrán testificado en las noticias, es un financiamiento muy blando, de largo plazo, con años de gracia. Y comentó también sobre los avances del plan de monetarización de algunos activos del Estado. Allí tenemos al Banco del Pacífico, tenemos a Supladora, tenemos el Camposacha, tenemos CNT. La valoración y el proceso de concreción final dependerá ya de toda la debida diligencia que se haga en cada uno de estos activos. Y nosotros esperamos cerrar este año, como hemos previsto, con lo que establece el Presupuesto General del Estado, de cerca de 1.000 millones de dólares dentro de este paquete de activos. Hizo además referencia a ciertos temas que irán incluidos en la Ley de Fomento Productivo 2, esa que se analiza al interior del gobierno y sobre la que no se dan mayores detalles, pero sí, al menos, algunos de los objetivos. En el tema tributario, incrementar la recaudación a través de mayor facilitación, de generar mayor apertura al emprendimiento, generar también una ampliación de la base tributaria que nos permita recaudar más, y por el lado laboral, tener los instrumentos suficientes para que las empresas, los emprendedores, las micro, las pequeñas empresas puedan contratar de manera más rápida. Más de 10 eventos se desarrollarán paralelamente a la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, que harán de Guayaquil el espacio donde se discuta estrategias de combate a la pobreza.